Los esquejes nos valen para tener árboles gratis, pero nos valen para muchas más cosas. Que esto es un vídeo que viene de los chopojuegos del bonsai, que eso te lo voy a dejar luego al final. Te dije que íbamos a hacerle a todos cosas y a ver qué opinabais vosotros. Entonces os voy a traer ahora dos, dos en uno, porque soy así de bueno. En vez de subir muchos vídeos, pues te subo lo interesante de cada vídeo para que aprendas cositas. Aquí tenemos uno por aquí y dos por aquí. Hay tres árboles, madres diferentes, pero son la misma variedad. Ficus, microcarpa, variedad Tiger Bear. ¿Por qué te digo que son madres diferentes? Porque genéticamente no son iguales. Estos, por ejemplo, son súper vigorosos, como podéis ver. Y este, por ejemplo, engorda el tronco bastante más rápido que este. Luego también la hoja. Esta me parece como de... No sé si decirte de más calidad sería pasarme, pero sí me gusta más la hoja que tiene este. Aunque a priori, sobre todo por aquí con la cámara, no se ve un pijo. Se ve de igual. Pero bueno, a lo que vamos. Aunque estamos en pleno verano, están ahora mismo súper activos. Es decir, le quitamos una hojica. Vamos a aprovechar a ver si hay algún chupón por ahí. Recordamos que los chupones... No va a haber ninguno. Mira, sí, aquí hay uno. Quítese usted, señor. Ahora mismo. Esta hoja, de cuya así la está saliendo una rama, se lleva el vigor. Con lo cual, si queremos darle a esta más fuerza, podemos cortarla por la mitad. Pero si tenemos muy cóquicas hojas para que siga funcionando, o directamente la podemos quitar. Y como veis... A ver, que te lo enfoco. Ahí. ¿Ves el látex? Aparte de tener cuidado los que os mordéis las uñas, no voy a parar de decirlo. Os van a salir un montón de llagas. Pero está que podemos trabajar. Mira qué panzales. Cómo está ahora mismo que no para de tirar látex como un burro. Mira, 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 mira. Vale. Este está igual. Sí. Vamos a hacerle algo. No. Y te voy a explicar por qué. Porque aquí están bien. Mira, este está solo en Akadama. ¿Está donde mejor tiene que estar? No. ¿Vamos a perder algún tiempo? Sí. Este está en tierra mierder. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Vamos a hacerle algo? No. ¿Y por qué no le vas a hacer nada? Te explico. En otros vídeos, yo lo que he cogido y he hecho lo siguiente. Que es dejar algunas partes que necesitaba injertar. Bueno. En vez de buscarte el vídeo, que ahí soy buena gente, mira. Por ejemplo. Aquí tú vas con este. Este lo trabajamos el último, ¿vale? Le hicimos un pinzaico. Eliminamos algunas ramitas. Y nos está creciendo bastante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí donde lo ves... A ver, que te quito objetos que puedan distraerte de lo que te quiero explicar. Un poquito para atrás. Como ves, pues tiene más o menos una triangularidad de lado. Faltaría esta de aquí, que estuviese más. Pero fíjate que aquí hay un plano ahora mismo totalmente vacío. Y el plano totalmente vacío es porque aquí, en este punto, debería haber una rama. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que yo voy a conservar el esqueje de este. Es su mismo. Porque aparte de que... Porque aparte de que funcione exactamente igual, como te he dicho antes, las hojas son diferentes. Incluso las maderas tienen ligeros tonos diferentes. O sea, yo que sé. Mírate tú con tu vecino y ves como tu vecino es más moreno que tú. Pues imagínate que coges y te ponen un brazo ahí, del vecino. Y dices tú, pues ahí falta un algo. Pues esto es lo que pasa con los arbólicos. Entonces, lo que lo voy a dejar yo, eso de ahí, es para coger y utilizarlo para rellenar de aquí. Y ir poniendo todo lo que me haga falta a través de, por supuesto, injerto. Y voy a tener el árbol igual. Si, hombre, si me sacase de aquí una rama, pues mejor que mejor, ¿no? Pero si no sale, que creo que no va a salir. Porque aunque por aquí arriba, fíjate. Qué hoja más preciosa, ¿eh? Pero detrás de la hoja, amigos, ves, tienes aquí un brotecico y aquí tienes otro brotecico que me va a servir para hacer la copica. Incluso con esta lo podría hacer, pero no lo vamos a hacer. Todo esto es para la copica. Lo estamos preparando. Entonces, lo voy a utilizar por eso. Y dirás tú, joder, pues qué buenos los esquejes que me valen. No solo para tener árboles gratis, porque, por ejemplo, has visto que todo lo que cortas, como te puse en el vídeo que ves aquí, todo lo que cortas lo puedes tener como un árbol nuevo. Todo. Y comprando uno, puedo tener 17 millones de la misma especie. Oye, eso es lo primero que pensamos cuando empezamos a hacer los esquejes. Pero tenemos que echar la vista un poquito más para allá. Por ejemplo, con lo que te acabo de decir, haciendo injertos para mayo del año que viene, porque no tengo prisa, cogeremos y la injertaremos. Pero es que podemos hacer más cosas. ¿Por qué? Pues mira, te explico. Uno, una de las cosas, cuando tenemos un arbolico, porque somos así, que es lo que más nos gusta a nosotros. Ahí vemos, Leonardo. A ver, quítame la mierda esta, que un arbol sin podar no es árbol ni nada. Venga, llévate eso para allá. Te cago en las cabras, Paco, se está gordísimo. Venga, sujeta, que te voy a por otra. ¡Cógeme! ¡Voy, voy! Paco, no creo que te has pasado un poco. ¿Qué me has pasado? ¡Será por los míos! ¡Hala, qué caña la he metido! ¡Mira qué curvas! ¡Mira no sé qué! Y ahora la puedo entero. Esto nos vale para saber cuál es el límite. Yo quiero coger en verano porque lo he visto en un montón de sitios. Incluso hay gente que lo hace de manera periódica. Yo de eso desisto. Pero, oye, que lo defolia todos los años. Voy a probar yo a ver cómo me va. ¡Oh, pues mira! Me va bien. He conseguido esto, he conseguido lo otro, he conseguido tal. En vez de probar con el otro, que no voy a estar todo el rato cogiendo, lo pijo. Con el otro que te acabo de enseñar, que te lo puedes cargar o puedes frenar el crecimiento. Pues probar con esto. ¿Has visto qué sencillo? Entonces yo utilizaría los esquejes para esas tres cosillas. Uno. Árboles gratis. Encima de todo, luego puedes estar regalando. Oye, que viene un cumpleaños, toma un arbolico. Jejeje. Dos. Utilizarlo para coger y hacer injertos en los sitios donde nos faltan ramas. ¡Wow! ¡Fenomenal! Y tres. Experimentar. Que está bien lo que te cuentan. Que está bien lo que vemos. Pero pruébalo tú. ¿Por qué no lo pruebes? ¿Vídeo súper interesante? Y por supuesto, te voy a dejar aquí el botón para suscribirte. Y aquí te voy a dejar el vídeo de los Chopo Juegos del Bonsai, que es una lística con todos los ficus. Y vamos haciendo cosillas. ¡Adiós!